Los adultos mayores también ejercieron su derecho al sufragio con responsabilidad. Por tratarse de un sector vulnerable de la población, esta vez se les dio prioridad al momento de ingresar a los centros de votación. Este 28 de febrero, los salvadoreños de la tercera edad también salieron a ejercer su derecho al sufragio. La edad no fue un impedimento para salir a votar. Prueba de ello es don Reymundo Campos, de 102 años de edad, quien con su documento único de identidad en mano, se presentó en horas de la mañana al Instituto Nacional Manuel José Arce, quien asegura cumple con su deber desde que cumplió la mayoría de edad. Claro que soy ciudadano, pues. Acabo de hacer una pregunta de que en la administración del general Martínez, a los 16 años todo el mundo comenzamos a servir el Estado. Ese sector poblacional tuvo prioridad al momento de ingresar a los centros de votación, cumpliendo con la atención privilegiada y las medidas de bioseguridad impuestas contra el COVID-19, una acción que tuvo el visto bueno de los salvadoreños. Tenemos que ser más responsables para este tipo de ejercicio que se hace. Eso es cada elección, entonces, pero está bueno la prioridad que le dieron a los adultos mayores. Sí, porque una señora estaba diciendo, mira, la señora, ella se va metiéndome. No es que los adultos mayores le dijo, tienen privilegio de pasar de primero. Y de ahí las demás personas, las que vienen en silla de ruedas también. Las personas que sobrepasan los 60 años de edad son consideradas adultos mayores, según el artículo número 3 de la Ley de Atención Integral para la Persona Adulta Mayor en El Salvador. El mensaje que dejan a las nuevas generaciones es hacer parte de la historia y responsabilizarse cumpliendo con el deber ciudadano. El Simundo, Noticiero Hechos. Noticiero Hechos.